... Bueno, pero estamos ya de vuelta, como les había apuntado, se incorpora a Domingo Rivero a esta hora de la tarde. Domingo, muy buenas. Muy buenas. 8 y 9 de marzo, todavía queda para el 8 y 9 de marzo en los carnavales de Pleia Blanca. Claro, yo le digo al alcalde, va a ser un buen carnaval. Digo, bueno, que todavía no es. Pensando, digo, pues será la semana que viene o lo que sea. No, no, 8 y 9 de marzo. Todavía queda para... Y de repente no son ni los últimos. Estaba mirando cuándo eran los de La Graciosa. Porque creo que son los últimos, pero no... Pues será la otra semana, el 15 o 16 o por ahí. Sé que todavía queda ahora este fin de semana, tía, y el siguiente haría. Vale, y como ninguno coincide con Teguise, ¿no? Porque Teguise coincide con Tinajo habitualmente. ¿Y Teguise y Tinajo son cuándo? Pues Teguise, me da que ese fin de semana, el 15 y 16 de marzo o algo así, probablemente. ¿El de Aria? ¿Cortia? No, no, Aria es... Aria es el 23 y 24. Exacto, ese fin de semana es Puerto del Carmen. El siguiente es Aria, el siguiente es Costa Teguise. ¿Y Teguise? Entonces, Costa Teguise, Continajo, siempre coincide con Tinajo. Pues ya está. Entonces, ahora vienen estos, luego los de Aria, que junto con otras fiestas del norte tienen familia, de llevar a mucha gente de, ¿sabes? De ser así locales, ¿no? De Lanzarote y tal. Y entonces, me refiero que son fiestas que la gente agradece mucho. Son puntos de encuentro de la gente conejera de toda la vida, lo cual está muy bien. Sí, 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 de hecho para mí es que son los mejores carnavales en cuanto a eso que tú explicas, que son muy familiares. San Juan también, o sea, que siempre se... Muy familiares, exacto. Aunque es verdad que eso es más bien los viernes, tienen fama los viernes de ser muy familiares y demás. Pero los sábados, es verdad que ya, al final, como en todos los carnavales, ¿no? Y más si no coincide, acabará yendo la isla en peso. Tal cual. Bueno, termina una semana, termina no, la semana termina el domingo, pero desde el punto de vista de esta serie de programas, terminamos hoy una semana donde el protagonismo ha sido compartido entre los restos del carnaval de Recife y la cantidad de coches quemados y de sucesos y de cosas, afortunadamente sin daños personales para las personas, ¿no? Un montón de cosas, de incendios y de malos rollos que ha habido. Sí, especialmente el tema de los coches y los contenedores, porque, claro, lo comentábamos y hablábamos el otro día con el gerente del consorcio para que nos diera un poco su... Más que su impresión, basado en datos, porque ellos los tienen. Y nos decía que, lamentablemente, para empezar, la gran mayoría de esos incendios, tanto de coches como de contenedores, son provocados. Antes eran fallos mecánicos de algún coche abandonado y demás, o provocados, pero de abandonados. Ahora son intencionados, la gran mayoría, y son de coches, muchos de ellos, que no están abandonados. Están estacionados y te levantas por la mañana y ves tu coche incendiado. Entonces, el problema está siendo decir... Luego nos hablaba de los datos del último trimestre del año pasado, que era cuando se veía como que había empezado a incrementarse esa cantidad de incendios, y dice que este primer trimestre del año 2024 va por el mismo camino. Entonces, lejos de mejorar, pues, muy mal. Claro, aquí va a decir que una cosa es que haya un fallo mecánico, que si fuera así, evidentemente, habría que... Es en marcha cuando terminan. Tendrían que hablar con las empresas de vehículos, porque no es normal que hayan tantos accidentes fortuitos. Es verdad que los coches, perdón, los que llevan batería, los que implementan ya coches eléctricos o híbridos y tal, tienen mayor riesgo. De hecho, en las propias instrucciones de los coches, cuando tienes que cargarlo, y se mantén siempre limpio el cargador o no sé qué, porque si hay polvo hay riesgo de incendio. Pero que no ha sido el caso de los coches que se prenden. Exactamente. Pero que me refiero que... Y que te lo ponen, pues, como te ponen al lado de un acantilado. Si te tiras por aquí, te puedes matar. A eso voy, ¿no? Que no es que se tenga... Es para que no pague el seguro, por decirlo de alguna manera. Estaba mirando, escuchando, porque me había mandado para la radio el otro día, para COPE, Enrique Espinosa, los datos un poco. El año pasado terminamos con 53 vehículos incendiados. Son muchísimos. Que son muchísimos. 53 vehículos incendiados. Y en lo que va de año 2024, vamos 10. Esto me lo mandó antes de ayer, o antes ha habido, creo que uno más. Bueno, iremos por una media de 11 o 12 vehículos incendiados. Cinco al mes. Uno a la semana. Más de uno a la semana, ¿no? Pues, para que nos hagamos una idea. Antes existía la picaresca de un coche abandonado, sin placas ni nada, que es caro, que me lo retiren, que no me lo retiren, que no sé qué. Pum, probablemente. Alguno para cobrar el seguro contra incendios, los mínimos, alguna picaresca, puede ser. Pero algún fallo mecánico, los fallos mecánicos, desde luego, no son nunca con los coches parados. Estás en marcha, puede haber un fallo mecánico, bien, de acuerdo. Pero es evidente que la mayoría son a mala leche, ¿no? Sí, a ver, por mi casa el otro día hubo uno que sí estaba totalmente abandonado y fue hasta un... Afortunadamente, no estaba en un llano lejos de nada y al final lo retiraron de allí, pero las explosiones que se oían... Sí, sí, sí. Era... Claro, es que ya esto es un rollo psicosis, ¿no? Pocos aparcamientos que hay... Y sin gasolina, no tenía ni gasolina, ¿eh? Pocos aparcamientos que hay en Arrecife. Si ves un hueco al lado de un coche viejillo que acumula mucho polvo o al lado de unos contenedores de basura, dices tú... Yo no me la jugaría. Me encantaría aparcar aquí, pero... No, no, no. Yo soy de los que se le digo a la gente. Es un error, grave error, aparcar tu coche al lado de un contenedor de basura. Al lado, incluso a pocos metros. Sí, en segunda o tercera generación, al lado de... Porque coche con coche con coche de repente alcanza el tuyo. Pero es ya medio medio psicosis eso, ¿no? Estoy... Para que nos hagamos una idea de lo que es esa explosión y de a lo que puede efectivamente afectar... Bueno, no sé, he enviado a los compañeros a ver si pueden ponerme un vídeo justamente del otro día del coche en Punta Mujeres. Un poco para hacernos una idea de lo que puede afectar precisamente de los coches que están al lado. Es que, de hecho, en muchas de las ocasiones cuando desde el consorcio se manda una noticia con la información de lo que ha ocurrido, de hecho, creo que la última decía eso, que informaban de que afortunadamente pudieron alertar rápidamente al propietario de uno de los vehículos o de varios vehículos que estaban cerca del que estaba siendo incendiado para que no le ocurriera lo mismo. O sea, quiero decir que muchas veces afortunadamente corre el propietario del vehículo y lo quita, pero que no muchas veces no lo ha sido. Y hablamos incluso hasta de los propios bomberos, es decir, alguien que por broma, por tontería, cuando tú vas a apagar ese incendio también está... No te juega la vida, lo que sea literalmente, pero es una profesión de riesgo y que a lo mejor por una tontería de alguien que ha querido... Una explosión de estas... Claro, afecta la vida de una persona del que está trabajando, así que hay que tener mucho cuidado. Sí, porque puede soltarse una pieza metálica del motor, una rueda, en fin, tornillos... Mira. Ese es el coche. Mira, 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 claro. Eso fue justo en el momento que, de hecho, si el sonido es como de asustarse, ¿no? Es que está grabando y dice, hostia. Pero es que... O como se diga. Pero es que fíjate que la explosión tiene chispitas como... Mira, mira, mira. Chispitas como de tema... Pero mirad la velocidad... Son un montón de metros, ¿eh? Sí, saltan metros, pero fíjate que no es una explosión... No lo sé, es como fuegos artificiales, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un tema eléctrico. Pero todo eso que está saltando te da en la cara, eso te puede matar directamente. Está claro, está claro. De hecho, mira la distancia que está la policía. Es decir, en una distancia de seguridad, esas llamas que los coches que están aparcados, un poquito más acá, el rojo de la palma, eso le cae un chifazo de eso y arde. Bueno, es que es muy llamativo. De hecho, las fotografías que mandan los bomberos cuando se trata tanto de coches como de contenedores son alucinantes. Es decir, es una pasada el fuego, ¿no? Cómo se ocasiona. Y insistimos, lo que puede afectar que está en todo el entorno. Porque en este caso veíamos, por ejemplo, también una palmera prácticamente al lado del incendio. Bueno, y una palmera viva. Que ya es decir. Que ya noticia. Que también es noticia. Que ya noticia. Una palmera sana y que lucía bien hermosa. Es verdad, es verdad. Afortunadamente, por supuesto. Están de enhorabuena. Oye, una cuestión que planteábamos ayer, una vez terminamos el informativo, que yo me quedo un poco asombrado. Y es verdad que todo el mundo publica lo mismo. A ese público que habían interceptado una narco lancha, una lancha, por tanto una Zodiac, tenía varios motores y tal, con 4.000 kilos, 4.300 kilos de cocaína. O sea, 4.000 kilos sobre una Zodiac. ¿Pedazo de Zodiac? No sé. O sea, 4.000 kilos son cuatro coches. A ver, yo veo las que salen en el estrecho de esas con seis motores incluso de potencia. 4.000 kilos son cuatro coches encima de una Zodiac. No sé, no sé. Yo te dije que lo iba a revisar y efectivamente, porque nos quedamos sorprendidos, y efectivamente es lo que trasladan desde la Policía Nacional y lo que está en todos los medios. Es que son 4.000 kilos sobre una embarcación, en definitiva, en un marco de estos grandotes, no sé qué dices tú, vale, ¿no? Pero en una narco lancha, en una Zodiac... También hecha, ¿eh? Son... Tienen dinero, tienen dinero. Ayer estuve viendo yo el peso que pueden asumir las Zodiac, digo, para ver y tal. Y lo más que encontré yo fue una que valía 300.000 euros, pedazo de Zodiac, gansa, con motores guapos, ponía máximo 16 personas. Claro, en una Zodiac, 16 personas son... Máximo 1.600 kilos, como mucho, ¿no? No son 4.000, ¿no? Y la mitad de 4.000. Pero bueno, oye, si eso es así... Pues pudieron, pudieron. Lo pillaron, pero pudieron. Entonces, muchas de ellas están como tuneadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No es la típica que tú la compras, que sí la compras, pero después ya empiezas a ponerle mejoras. No, desde luego, tiene que ponerle un refuerzo. A medida de lo que ganan. Salvo que sean estas que también se han puesto de moda por parte de muchas organizaciones de la mafia, que hay que ver también, que crean tendencia, que por arriba es una Zodia, pero por abajo es un submarino, ¿no? De eso la hay. Sí, sí, no. Parece que... O un submarino, vamos, o un submarino con vistas. Es un sector que mueve dinero. Sí, no, no, ya te digo. Y además, de verdad, que sí que mueve, y mueve bastante. Bueno, pero ha habido también eso, ha habido un yate, partió por la mitad, que afortunadamente no ha pasado nada. Sí, a las tres y media o cuatro y media de la madrugada, un yate de hoy. Un yate que, bueno, afortunadamente los tripulantes pudieron pedir ayuda, alertaron a los efectivos y se trasladaron y los localizaron. Pero estaba partido por la mitad. Pero literal. Otro que el martes por la mañana, bueno, venía bastante alegre, según parece, dio positivo por alcohol y drogas. Bueno, eso no es estar triste. Y entonces regresaba de Carnaval y vio a la Guardia Civil y le dices, ostras, si me paran, tengo un problema. ¿Y qué pensó? Dice, pues me salto el control, huyo de la Guardia Civil y tal, y acaba estampado contra la vellera de Cabrera Medina. Con lo cual, chico, ya no tenías un problema. Ahora tienes bastantes más. Sí, ahora va a tener muchísimos problemas. Sí, va a tener muchísimos problemas. Yo, a ver, hay que entender a lo mejor la lógica de las personas que están con las facultades muy, muy mermadas por la droga y el alcohol. Te hace pensar al revés. Claro, entonces no es normal que ves la policía, paras y que sea lo que Dios quiera. En estos casos piensas, y no es la primera vez, es decir, le pasa, ha pasado a muchas personas que sigues, como diciendo, de perdidos al río. Y al final, siempre, siempre es peor. Ahora, pues yo qué sé, depende de cómo haya sido la huida del control, de repente hasta tienes un problema, el de Cabrera Medina te va a pasar la facturita, seguramente, de la vidriera. Madre de Dios, santísima. Pero no es el único, porque hoy también alguien ha atropellado a alguien y se ha dado la fuga. En Arrecife, Manolo Millares, sí. Es verdad que no conocemos más datos hasta el momento, pero la información que tenemos hasta ahora es que efectivamente se trata de un motorista al que han atropellado y el coche que lo ha atropellado se ha dado la fuga inmediatamente y están inmediatamente buscándolo e investigando el tema. También sale a este tipo de pruebas. Sí, se puede decir. Claro, que haya sido a las 10 de la mañana, de un viernes, que bueno, los cuernes... Bueno, bueno, te podría sorprender, sí. En muchos casos, a veces, y ha pasado, de gente que atropella a alguien y de los nervios sigues, ¿no? No eres capaz de reaccionar, pero después, a lo mejor, al poco tiempo, oye, ya dices tú, vuelvo, ¿no? Pero evidentemente es omisión del socorro y todo ese tipo de cosas, pero yo puedo entender en algunos casos esa situación, ¿no? De atropellar y quedarte prácticamente paralizado, seguir, no ser capaz de reaccionar, ¿no? Esperemos que sea eso, ¿no? Que sea también una persona que, oye, se puede entender, ¿no? Que no haya sido a propósito y que tú, en la huida, pero eso significa, al final, lo de la omisión del socorro y todo ese tipo de cosas que al final se te va a juzgar también. Porque el hecho de que estemos sacando este tipo de noticias, por ejemplo, lo del otro día, de la que estaba escapando de un control y acá empotrado, en la cristalera, en este caso, que nos dé un poco de cabeza, que quiero decir, y lo digo porque vienen carnavales también y todo este tipo de cosas, que no cojamos coches, que, bueno, pues todo lo típico que se suele decir. Y, por cierto, aprovecho para decir que en Tías, después de la polémica que ha habido en Arrecife, el primer fin de semana con la carencia de taxis y de refuerzo de guaguas y todo este tipo de cosas, en Tías va a haber refuerzo de taxis y también de líneas de guaguas. Hay colaboración, parece ser, podrán pedir taxis a todos los municipios. Pero es que Arrecife también lo habían pedido. La diferencia es que Tías lo ha publicitado, ha dado una nota de presa. Bueno, pero creo que publicitarlo ya es bastante y luego el hecho de que colaboren desde otros municipios, porque tú puedes solicitarlo, pero que no colaboren. Claro, la historia es que en Arrecife también va a haber carnavales. Entonces dirán, bueno, a lo mejor las distancias son más largas de Puerto del Cam y te merece más la pena, pero podrá ser que vistas a un santo para desvestir a otro. Y la línea de guaguas han especificado a dónde va. Sí, se lo voy a buscar ahora mismo, porque eso te iba a decir que no solo el tema de taxis, sino el otro día Mario González del Ayuntamiento de Arrecife, concejal de transporte, nos decía que era muy importante también el refuerzo de las guaguas. Porque lo suyo sería que a Puerto del Carmen bajaran guaguas de Teguise, Teharía, o la misma sería, Teguise Haría, Martinajo San Bartolomé, ¿sabes? Que hubiese un refuerzo de guaguas de línea para la gente que quiera bajar a Fariones. Sí, porque solamente, en muchos de los casos, es Arrecife-Portolcán. Claro, Arrecife-Portolcán en Playa Onda, como si en el resto de lugares no tuvieran derecho los habitantes. Es verdad que a lo mejor no va tanta gente, pero la gente cabe. Es un servicio público, en definitiva. Bueno, pone que se podrán solicitar taxis, como te decía, a otros municipios en las madrugadas del sábado y del domingo. Y el sábado se reforzará la línea 2 de guagua con Arrecife y el domingo habrá un servicio especial de la línea 34 interior de Tía. Todo esto sábado y domingo entre la 1 y las 6 de la madrugada. que el que sea de San Bartolomé o de Tinajo, de Arias, de Teguise, etcétera, quiere bajar a Puerto del Carmen. ¿En taxi o con la familia? En taxi o en coche. Volvemos a lo mismo que con Arrecife, que se había reforzado una línea concreta, pero no el resto, con lo cual, pues... Bueno, pues no sé. Así se compensaría el tema local. Se está licitando el servicio de guaguas a ver si la empresa que viene o si es la que repite, pues parece un mejor servicio. Pero todo este tipo de cosas tendrías ya que añadir. Si tú estás haciendo una licitación, tú tienes ya que prever todo este tipo de cosas. No te va a coger de sorpresa que vaya a haber un carnaval dentro de dos años, porque el carnaval va a existir dentro de dos años. Pues entonces tendrás que buscar la fórmula de decir tú, pues en carnavales hay que poner estos servicios mínimos. Los dolores. Mínimos. Si después tú quieres optar a poner otros, se te darán más puntos. Pero tú mínimos tendrás que poner con arrecife una línea, no sé qué. Es decir, que también a veces los políticos son los... Es como esta mañana lo estabas comentando en COPE con el tema de la obra que está enfrente de la playa del Reducto. Desde noviembre llevan. Son unos 300 metros. Estamos en febrero, a medio de febrero. ¿300 metros? Pues tú tendrás que tú, cuando adjudicas esa obra, tendrás que decir a la empresa, tiene usted... Usted tiene que calcular que son 300 metros, tampoco dos meses. A partir del segundo, del día uno... Me devuelve 10.000 euros cada día. Cada día. Es decir, tú tienes que poner... Es que si no, no se presentan las empresas. Pues hombre, habrá alguna empresa en el mundo, ¿no? Mira, la empresa que ha hecho el Lidl de Arganacetro, bueno, se han dado prisa, pero... Raro, es decir que tú... Yo ayer lo vi, no me lo creía. Con el Aldi aquí también de Playa Onda, también se hizo en nada. En nada. En nada. Entonces, en la Recife, para una de esas obras que estuvo por, no sé ahora mismo, por la calle Canaleja, por esa zona, que también una empresa... Y motivos cierres de comercios, en lugar de dinamizar... Porque hablamos de 300 metros, 400, no es que tú digas, no, es la avenida de Puerto del Carmen a Teguise, ¿vale? Pero hablamos de 300 metros. Sí, no, yo he visto esto, casi prefiero que no hagan el soterramiento de la Autovía a Playa Onda, porque es que entonces nos podemos pegar tres ciclos, como las pirámides de Egipto, que tardaron un poco menos. No, no, es que al final tú haces el cálculo y sale a metro al día. ¿Por qué es así? Es que no hay más, yo no creo que haya más de 300 metros en el frentito ese de la Playa del Reducto. No, no, desde el Hotel Lancelot a Radio Lanzarote y un poquito más allá. Sí, por ahí, sí. 300 metros. Y llevamos ya más, desde noviembre, de hecho se dijo, no, es que se iba a alterar el recorrido por eso, pero es que es esa obra, no estamos hablando de… El Pejín, que tuvo que debutar en otra avenida que no era donde va a desarrollar a partir de ahora, porque una de las grandes cosas de estos últimos días ha sido la incorporación del Pejín a Doña Sardina. Ya tenemos un elemento diferenciador, por tanto, del Carnaval de Lanzarote. Enterramos a Sardina y al Pejín. La Palma tiene los indianos, por de aventura los achipencos… Bueno, tenemos en Playa Onda, ¿cómo se llama también? Huachinambo. Algo así. Pero eso no es uno, no es un huachinambito. Bueno, todo puede ser. Ya veremos. Todo puede ser, sí, es verdad. Bueno, una cosa, a mí me parece una cosa buena esta, el partido que va a tener la selección española de balonmano femenino en marzo, clasificatorio para el mundial, o sea, que viene una selección de élite, las guerreras, como se le suele llamar, jugará contra Macedonia del norte, en Tías. Hoy se ha presentado este partido. Hombre, la casualidad, porque estas cosas no se prevén, no se piensan, pero en la presentación de un partido de balonmano femenino eran todos machos. No se prevén, no se piensan. No, me refiero a que tú no pones como cargo público una consejera de deportes, chica, o una alcaldesa. Pero sí puedes incorporar… Tenemos equipos buenos de balonmano aquí en Lanzarote, es que sí, pero mira la mesa, se presenta un partido de balonmano femenino, toma ya. No te digo yo que pongo una chica tan poco de florero, ni muchísimo menos, pero queda raro, simplemente eso, no es crítico a nadie de estos, porque cada uno tiene su cargo democrático. Por ejemplo, el presidente de la Federación de Canarias de balonmano que es de Lanzarote es de las parrillas, evidentemente no podemos cambiar. Eso es, pero a lo que voy es que ha quedado raro. Si tiene una capitana de Puerto del Carmen, una capitana del Sonsama, luego en la foto de familia sí que se han incorporado, pero sí podríamos haber sido un poquito más. Bueno, la foto de familia veremos. ¿Esa te refieres? Tampoco. Cualquiera, otra de familia más grande. Adelante. Pero ahí te digo, tenemos la capitana del Puerto del Carmen, la capitana del Sonsama. Ahora viene la familia más grande al final y ya sí que efectivamente, bueno, cuando termina de hablar este señor, ahora, aquí ya se ven Noemí y jugadora, me imagino, ¿no? Pues no lo sé, si hay alguna jugadora ahí. Pero bueno, había ya tres mujeres. Sí, pero estaba Aroa, que es la consejera de juventud también del Cabildo. A lo que voy es a eso, ¿no? Dices tú, ostras, qué raro ha quedado esto. Todo, está quien tiene que estar. Sí, sí, es verdad, pero eso efectivamente sí, ha quedado un poco extraño. Pero tenemos jugadoras, ¿eh? El balomano en Lanzarote. Te digo, aquí, me ha pasado el balomano femenino en Lanzarote, yo creo que junto con el Remudas de Gran Canaria es donde más, ¿cómo se llama ahora esto? Prestigio ha tenido el balomano femenino en Lanzarote desde los tiempos del Bifirijati hasta hoy que está pues el Zunzamas que está en División de Honor, el Puerto del Carmen que también lo ha estado, ¿no? Zunzamas también. El San José Obrero también, sí, Zunzamas, San José Obrero y el Puerto del Carmen que son así. Bueno, pues nada, yo creo que ya por hoy hemos cumplido, podemos pasar por administración, ¿no? El Carnaval de la Graciosa el 8 y el 9 de marzo. Coincide con la Lalla Blanca. Exacto. Ah, pero entonces el de Teguise tiene que ser también el... No, es un poquito antes, el de Teguise es un poco antes, el de Costa Teguise. ¿Qué cosa te gusta? ¿Pues entonces el próximo fin de semana ya? Sí, el día 1, el día... ahora es Puerto del Carmen. Luego... El siguiente Aria, el siguiente Costa Teguise, Continaja. Y el siguiente, el último, Playa Blanca, La Graciosa. Muy bien, y luego ya Semana Santa, ¿no? Sí. Y luego ya Semana Santa, y luego ya Verano. Venga, vámonos. En fin, después dicen que la vida pasa rápido, no va a pasar rápido, entre fiesta y fiesta no nos da casi tiempo nada más. Bueno, pues hagan lo que hagan el fin de semana, pásenlo bien, hasta el lunes. El lunes, por cierto, aprovecho para decirlo, en la radio estaremos en COPE, a las 10 de la mañana en Finca La Florida, haremos el programa desde allí, desde La Florida, en las bodegas, en la puerta prácticamente ya de la GENI, aprovechando unas jornadas que tienen que ver con el liderazgo, con el humanismo y con el coaching y estas cosas relacionadas con el mundo de la gastronomía, pero que es válido para cualquier orden de la vida, y allí estaremos trasladándoles lo que suceda y hablando con los protagonistas. Así que empezaremos la semana en un sitio donde se hace buen vino. Nada puede ir mal esa semana, seguro. Yo me voy contigo, si me lo permite. Hasta el lunes. Gracias, amigo. Hasta el lunes. Buen fin de semana a todos ustedes. Cuídense. Si el lunes somos los mismos, está bien. Si puede ser alguno más, mucho mejor. Sobre todo, ninguno menos. Buen fin de semana. Buen fin de semana.